La música siempre ha ocupado un poco de la música. Un lugar muy especial en la vida de Aura Cristina Geithner. Ser actriz ha sido mi motor desde que arranqué en esta carrera, pero la música siempre ha estado presente en mi corazón. Mi sueño desde niña era estar en los escenarios y así ha sido desde un inicio, reconoce la actriz colombiana en entrevista exclusiva para People en Español. Tanto es así que en la década de los 90 interpretó su primera canción para una telenovela colombiana y desde entonces no ha parado. He interpretado temas como La Potra Zagna, Boleros, Tangos en la Casa de las Dos Palmas y en 1994 con mi producción, Calor, Realizada por la disquera Sonolux, me hice merecedora de un disco de platino con más de 100.000 copias vendidas en esa época, cuenta Geithner. Edit Post ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!